Iván se acerca a Carmenza cuando ella está recogiendo café. Vemos que le empieza a molestar y le dice que su hija y el bastardo ese se van a tener que ir de la finca. Carmenza le hace frente y le pregunta cuál es su problema y por qué no deja que los demás vivan su vida feliz. Vemos que él manda que la voten pero Aurelio intenta defenderla y Arthur le dice que el que manda allí es Sebastián y que sólo responderá ante él pero Iván le revela que Sebastián está en la cárcel y que no podrá ordenar a nadie. Aurelio y Arthur se quedan en shock pero hacen molestar a Iván al decirle que él no es más su patrón así que él se retira molesto y justo en ese momento ve que Fernando está solo. Vemos que se acerca poco a poco mirándolo con odio y estira su mano para intentar asfixiar al niño. Pero Fernando empieza a llorar haciendo que Julia salga asustada y le grite a Iván que se aleje de su nieto. Además le pide que se vaya de la finca pues ya no confía en él y le da mucho miedo. Iván se hace sorprendido pero vemos que quiere quedarse más tiempo para dañar a su sobrino Fernando. Y tú dinos ¿crees que Iván le haga daño a Fernando? ¿Julia cuidará bien de su nieto mientras Gaviota regresa? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los vídeos que publico.